Muy buenos días y bienvenidos a Informe GESCOVID. Es lunes 16 de noviembre de 2020 y estamos un día más con Noemí Valderrama. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana. La crisis migratoria, lejos de solucionarse, va en aumento. Si el 15 de octubre se registró un total de algo más de 8.000 personas llegadas a las Islas Canarias desde comienzos de 2020, desde entonces ya se ha superado la cifra de los 17.000. Noemí, ¿cuáles han sido las principales reacciones? Bueno, antes de nada, este fin de semana han llegado a las islas un total de 14 embarcaciones, por lo que la cifra se eleva en 1.324, ya sumados a los datos que has aportado. Excepto 51 saharianos que desembarcaron en el hierro, el resto lo han hecho en Arguineguín. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, compareció en rueda de prensa el viernes para actualizar estos datos. Torres ha situado esta problemática entre los asuntos más importantes del gobierno de España gracias a su presión a los ministros correspondientes. Se trata de una crisis que no veíamos desde el año 2006. En esta misma comparecencia estaba la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ha anunciado un plan de choque del gobierno con el objetivo de aliviar el impacto que esta situación está teniendo en nuestro territorio, sin necesidad de trasladar a los migrantes a la península ibérica mediante su deportación. ¿Y cuál es la posición del gobierno central? El gobierno central se centra ahora en aplicar medidas que ayuden a frenar esta problemática, haciendo especial hincapié en el aumento de devoluciones de los recién llegados. La pasada semana se pudo registrar el primer vuelo hacia Mauritania, en el que se deportó a 22 personas después de ocho meses con las fronteras cerradas. Sin embargo, existen numerosas voces críticas contra las actuaciones que se están llevando a cabo, como la del magistrado Arcadio Díaz Tejera, encargado del centro de internamiento de extranjeros de Gran Canaria, que ha denunciado las condiciones inhumanas en las que se mantienen a los migrantes, a los que hacinan como ganado, según sus propias palabras. No es la única voz crítica, ya que la patronal turística de Las Palmas también ha mostrado su malestar y solicitado un trato digno para los acogidos. La llegada de tantos migrantes está causando graves problemas de espacio. ¿Cuáles son actualmente las soluciones opresivas? Por una parte existe un campamento en Arguineguín, donde actualmente podemos encontrar a 1955 migrantes, 33 de ellos menores, según datos proporcionados por la Cruz Roja. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha cedido hasta cuatro espacios para poder atender a todos los migrantes. Los alojamientos turísticos también están prestando sus instalaciones en esta crisis, ofreciendo cobijo a más de 6.000 personas. No queremos despedirnos sin recordarles que la ruta atlántica en la que nos ocupa se considera la más mortal para alcanzar suelo europeo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, por cada 24 emigrantes, uno fallece en Altamar. Noemí, nos quedamos sin tiempo. Te espero el próximo día. Hasta el próximo día, Ana. Si desean conocer todo sobre este ámbito, les animamos a que consulten la información relacionada en nuestra sección Actualidad. Muchas gracias por vernos y no lo olviden, les esperamos el próximo día aquí, en Informe GESCOVID.